Música Las obras van andando que nos aproximamos a realizar la adición de 4 mil millones estamos realizando el cierre presupuestal del año 2013 y una vez tengamos los recursos en la reserva presupuestal se procederá ya a la adición recuerden que es una adición muy importante y que a voluntad y por supuesto bajo el cronograma de la alcaldía ellos deben iniciar el proceso para las torres de iluminación fue el acuerdo que se hizo con el alcalde ¿Vigías de... qué? ¿Para qué? Bueno, no tengo conocimiento de alguna notificación la verdad Hay una pequeña mala interpretación y se lo dije al alcalde cuando yo dije que los 7 mil 500 millones los debe invertir la alcaldía es porque nosotros hicimos un cambio para nosotros invertir un poco más en la megaloteca y que se liberen unos recursos de la alcaldía para que la alcaldía tenga esos recursos para invertirlos en el estadio por ahí me llegó un rumor en que se había dicho, en que yo le he dicho ahora es responsabilidad del alcalde no, es una obra del gobierno departamental es nuestra responsabilidad y siempre es celebrar el concurso del alcalde y su voluntad de dar recursos para el estadio y su voluntad de la alcaldía y su voluntad de la alcaldía Gracias. Gracias.